La ceremonia de Pedro de Marca es una simple gracia al Señor y esta no puede hacerse de una manera tan perfecta como es de Eucaristía. La Eucaristía es la perfección del sacrificio y del banquete porque en ella celebramos los criterios de nuestra redención, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y celebramos nuestras vidas invertidas en este misterio espacual, celebramos este matrimonio invertido en este misterio espacual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos sus dedos. Amén.